Nosotros lo que tenemos claro es que hay 4 millones y medio de argentinos que están en la informalidad, que hay un millón y medio que están desocupados y que porque tenemos uno de cada tres argentinos en situación de pobreza tenemos que avanzar en las discusiones que correspondan. Y lo tenemos que hacer entendiendo que es a partir de los consensos que vamos a encontrar la solución. El año pasado hemos cerrado más del 95% de paritarias, que son un reflejo de aquello que los empresarios están dispuestos a pagar y también de lo que los trabajadores están reclamando y que han podido acordar. Y así lo hemos hecho este año también. Lo hemos hecho también a partir de la ley de reparación histórica como también la ley de ganancias y por supuesto la ley de ART que le brinda la cobertura al trabajador con previsibilidad y con certeza de cuál va a ser el tratamiento y no 3 o 5 años de juicio como era el sistema hasta ahora. Bueno, todos esos son la forma en la que estamos trabajando. Y esa forma produce consensos. Hay temas que son claros y son evidentes como le estamos haciendo mención que tenemos que discutir y a partir de eso se generarán los proyectos. Yo creo que es una postura que tiene un diagnóstico equivocado. En la Argentina en los últimos meses hemos generado empleo, generado empleo formal y me parece que eso señala que parte de los reclamos que tiene la CGT no son los que están dando los datos de la realidad. Como también vemos que hay un crecimiento en la producción y ese crecimiento en la producción se refleja también con todas las actividades, sobre todo con el sector de la construcción que viene empujando y desarrollando un desarrollo sostenido de su actividad. Y me parece que a partir de esos datos la movilización se cae por sí misma porque me parece que esos reclamos no corresponden a lo que está reflejando la realidad. Ahora bien, si son reclamos políticos, si son reclamos dentro del marco electoral, es otra discusión.